Saludos familia Hola, hola, hola Aquí estamos en el análisis ¡Huyendo carajo! ¿Por qué se va a raro? ¡Esto no es fácil! No, no, no Estas cosas solamente a nosotros nos pasan Mientras tanto, recordarle que a través de nuestro canal de Manolo Osuna DG está politiqueando, que usted puede ver muchas entrevistas interesantes aquí muchas cosas que tienen que ver con la parte política de nuestro país también hay muchos invitados de la farándula y usted se puede divertir y elegir la que usted quiera para que pueda edificarse también a través de este canal Miren, hay un diputado perdón, un abogado si primero fue un diputado que dijo vamos a ponerle el nombre de la calle donde vivía Palín con su nombre entonces, viene Eddie Olivares, que es abogado a oponerse a que el nombre de la calle donde vivía Palín en Los Minas sea puesto simplemente por ella ser abuela de lápiz ella dice él dice Eddie dice si es porque ella viviendo en esa comunidad se destacó porque la comunidad así lo entiende pues se puede sopesar pero él no está de acuerdo con eso pero hay comunicadores que dicen que sí en qué posición se encontrarían ustedes si de ser cierto esto se pudiese preponderar ¿verdad? se pudiera ponderar a que el nombre de la calle donde vivía Palín tenga su nombre por ser abuela de años que ella tenía viviendo en esa calle obviamente los 102 no eran pero seguro más de 50 años me imagino en la zona por lo menos entonces sí claro los vecinos la conocen se identificaban ya con ella obviamente ya el lápiz al ser famoso pues es la abuela del lápiz eso la verdad la resalta más pero claro totalmente de acuerdo porque cuál es la chercha porque eso no es nada yo creo que es una cortina de humo que están tirando yo creo que eso es como para marir a uno como una otra cosa ¿verdad? yo creo que es así que lo están haciendo como que mira el pajarito y uno está así mira y por detrás está ¿cuál es el problema? no hay que hay que aterrizar en este comentario porque vamos a ver no 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 lo vamos a coger a chercha porque se trata de laña Palín que Dios la tiene en la gloria que fue la que crió el lápiz le dio cariño le dio tú y ella cuando tú llegas a la edad mía tú sabes los pies que te lo escriba a recoger te lo vayas aguantando claro miren este tema hay que saberlo tratar porque aquí se está se está hablando a nivel de faranduleo y de vaina si doña Palín que yo él la he conocido siempre por ser la que crió el lápiz ¿verdad? ahora cuando a mí me presenten a mí a la internacional el legado de doña Palín de lo que ella dejó su legado de los aportes de ella como ser humano o como profesional porque ella era profesora ¿verdad? o enfermera enfermera no recuerdo no me dijeron me dijeron que ella era enfermera ahora si ella construyó en su legado en su historial que hizo muchos aportes en la comunidad que yo nunca conocí los aportes de ella sino siendo la madre que crió al lápiz ahora si es por vía del lápiz que le vamos a poner a doña Palín el nombre de una calle si es por vía del lápiz ni un callejón se merece se merece ponerle ¿cómo que no? ¿pero el lápiz consciente del papá del rap? ¿quién? ¿el lápiz consciente del papá del rap? oye yo lo digo responsablemente yo si es por los aportes que el lápiz ha dado a esta sociedad oye un callejón parte atrás un ema un monte un callejón pero el lápiz ha aportado más que tú adiós sí ha aportado tanto escucha escucha la canción limonada coco azarosa escúchalo bien para que tú escuches los aportes del lápiz escucha limonada coco tú te estabas en una sola canción mamón en una o dos en una Ivonne en una o dos pero ¿cuántas canciones nos ha hecho el lápiz de corte social? ¿cuántos rap nos ha hecho? el lápiz romántico el lápiz romántico ¿qué sabe el viejo? ¿por qué no sabe nada de eso? oye 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 ustedes aprendan a comentar y a ganarse respeto del público el lápiz fue uno de los pioneros del por qué muchos jóvenes andan por ahí delinquiendo y usando estupefacientes porque ellos lo motivaron a través de las canciones no no claro aquí no te va de ahí por el contrario ahí se nota que tú no escuchas la música de lápiz ah no por el contrario vuelvo y te repito la mayoría de canciones de lápiz rap son de corte social y son de denuncias e incluso tiene una similitud en muchas canciones a las de Vicocí que perdón a la de René creo a la de René o Vicocí no recuerdo pero pero ellos ellos llevan esa línea de a través de la música hacer denuncias sociales de lo que pasa en su país o en su comunidad ojo porque no estoy diciendo que lápiz es un santo porque tú me escuchas porque conmueveme ese culo 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 y con limonada coco es verdad con eso él no me está aportando nada pero él tampoco se va a dejar morir porque está bien la gente no le hace caso las canciones de cortes sociales ah pero tú te acordaste de limonada coco de limonada coco si te acordaste no te acordaste de otra de las canciones de él broma oye óyeme bien a mí escúchame mírame de frente tú supiste las razones de por qué lápiz cayó preso el hueso el hueso se quedaron calladas pero espérate hace mucho que sí porque él era como rabia antes o sea como que detenido porque él era rabia o tú crees que el lápiz cayó preso porque porque cantó en un concierto y metió más fanático de la cuenta pero tú eras peor que andaba con gente que vendía aguacate y lo dices públicamente no yo cuando me cuando me di cuenta que que vendían aguacate yo me tiré de la mano ajá y el otro día estaba diciendo que estaba con él que mismo vende aguacate a quién le creo chichi porque tú tus palabras y tus acciones tienen que tener coordinación mami tú me has visto a mí involucrado en asuntos ilegales alguna vez usted dijo que andaba con gente que vendían aguacate si andaba con ellos pero no me tají el aguacate o sea cuando repartí el aguacate yo me tiré de la mesa ahora el lápiz no el lápiz se quedó en la mesa oye y se pegó un par de tajas del lápiz mi amiga y mi hermana Sandra Berro esa santa es una mujer que yo la llevo colgada en el alma perdón vamos a hablar de Santa de Santa Sandra déjame ponerme en posición dale amor y vos le cambié el nombre Santa Berro Santa Berro hablamos de nuestra querida Sandra Berro quien el día de ayer en algunos portales digitales estuvo criticando lo que se estaba escuchando a las 11 de la mañana en un programa radial de Santo Domingo mientras hablaban de las piedras chinas vamos a escuchar lo que dijo Sandra por favor oigan que tema señores yo estoy escuchando en la radio la piedra china la piedra china no se toma que batalla esta llega a las 11 de la mañana no por esto se jodió me dicen que se fruta wow ahí está ¿quiénes dicen amén? amén por eso porque te saliste de la iglesia porra traer ¿cómo yo lo tengo? ¿usted? ¿qué es lo que tengo? ¡eh! Dios que diga Dios que diga diablo Ivón Ivón no pero yo no me lo estoy dando de Santa como ella porque dime ok ella tiene razón tal vez vamos a ponerlo que a las 11 de la mañana se está hablando de la piedra china vamos a poner que le doy una pizca de razón pero mi amor tú eres la que a las 5 de la tarde dice que hicieron un trío con fulanito que fulana se acotó con mi marido que mi marido hizo que se yo quien a fulanita que fulana y yo éramos hermanita de mil entonces como que no estoy entendiendo y que se da acuérdate que se han dado su galleta en el programa aunque no se lo dijo Sandra y ese programa fue que se dijo mini mensaje gratis en un momento tú no te acuerdas dos veces ah entonces por radio y es por radio y es por radio que se escucha ¿verdad? por radio así mismo entonces hay que tener coherencia si usted va a criticar algo asegúrese de que usted no esté metida también en ese lodo lindis y Sandra será la mejor indicada para para ponerse a criticar eso Sandra 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 de mi vida que me miró la boca y en sus declaraciones esa boca no es de ella Sandra ¿quién fue que le cogiste prestar esa boca? ¿y qué tiene que ver la boca con el vaina que ella hizo? Santo Dios bendito Sandra Berrocal hay que ponerle Santa Berrocal ahora Santa Berrocal ve Santa Berrocal escucha a la internacional ahora oye tú estás criticando las piedras chinas pero tú misma la has mandado a comprar con el delivery para untarle a untarle a los amigos tuyos y se sobatela por ahí date un chinazo una pregunta yo estoy un poco ignorante edifíquenme de verdad y de corazón se los digo yo tengo una confusión yo pensé ah no es la perla no ya es la perla pensate que la perla es la piedra china sí no la piedra china se soba pero que es una piedra de verdad explícale y tú la mandas a comprar la droga y tú la mandas a comprar miren se lo digo de corazón de verdad desde mi alma yo no sé que es una piedra china me pueden edificar pero es que de verdad yo no la he visto o sea mis amigos son que me han contado o sea que cuál es su función qué es lo que se hace y cómo es la vuelta qué anestesia para qué para qué duro más no va a decirle al DJ dile al DJ que se compre una y se la sobe ok pregunta 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 mientras tú está en el acto tú frota la piedra en dónde tú frotas la piedra en el asunto en el mañé en el mañé en la berenjena oh tú frota la piedra antes de pero tiene que estar tiene que estar erecto claro eso es lo mejor entonces el problema es que para que dure más porque no van a sentir pero hay un pegrilo como dicen el pegrilo es que supuestamente porque yo no lo he hecho que entonces también uno deja de sentir entonces así lo digo no tu pareja que lo hace tu pareja que lo hace tú por eso porque si él si él tiene eso ahí entonces cuando verdad heavy para uno tú dejas de sentir también entonces así ah bueno pues si es así yo lo que recomiendo es que sea bueno sóbese su piedra y póngase un preservativo para que ustedes no me vengan a pegar lo que le pego la piedra buen punto y ya y es con la piedra que te vas a dar no pero supuestamente si tú por ejemplo estás teniendo el coito con una persona que se frotó la piedra china lo que frota o sea lo que lo que expulsa la piedra hace que el hombre por lo que estoy entendiendo de Ivonne el hombre hace que tenga ese retarde el tema de la eyaculación entonces eso también hace que de alguna manera u otra la mujer no sienta de la misma forma entonces si ese producto a mí me va a causar daño ponte un preservativo y yo y yo me evito el dejar de sentir y siento y cojo gusto porque entonces claro porque así no tiene chiste y hablando de piedras y de y debates y demás no está en el guión pero yo sé que esto será muy interesante para nosotros ayer se celebró la rueda de prensa del programa de temporada de Verónica Batista ¿quiénes estaban ahí? Jessica Pereira Nelfa Nuñez Jenny Blanco María Luisa yo sentí un nido de hipocresía y hábleme un poquito de esta de esta nueva versión de Verónica Ivón y Ima Mola y de lo que ustedes perciben viendo tú esta liebre juntas digo perdón todas esas compañeras juntas compañeras mira ellos ahí me cuentan que se oye de que entre ellas y llegaba la otra y la otra ya tú sabes me extrañó ver a Jessica Jessica me extrañó verla te lo juro no pero Jessica bien Jessica bien Jessica diplomática muy diplomática sí por eso digo Jessica bien pero que bueno en el caso de Verónica que bueno que está verdad haciendo su propio programa su propio proyecto yo lo veo bien yo siempre le voy a aplaudir eso a todo el que quiera hacer su emprendimiento televisivo o radial o de YouTube así que se lo aplaudo eso pero en cuanto a la fingición mi amor que vean ahí fingitrices le llaman porque tú sabes que la mayoría de ellas lo que hace es que se lleva mal o se critica yo me lo imagino por detrás tirándose por ahí por lo whatsapp viste el vestido de fulana pero ella se cree que le luce y esa cirugía y ella no se lo hizo por el otro día la cirugía y mirar ese cuerpo como lo tiene porque que así mi amor mira yo no confío en ninguna de esas mujeres ¿qué tú dices viejo de esto nuevo de Verónica y tú de estas mujeres que estaban ahí en la rueda de prensa? a partir de un punto va a ser Digital 15 ¿a qué programa va? correcto programa de temporada los domingos producido por Miguel Alcántara por Miguel Alcántara ¿saben por qué están ellos hurgando en el talento y captando para llenar la parrilla Juan Ramón para que tú sepas Juan Ramón para que le valora los talentos ¿saben por qué están ellos metiendo dándole chance a Verónica Batista? ¿por qué? no es porque Verónica sea una excelente cronista deportiva oiga a Verónica un programa de deporte ¿qué va a ser Verónica? de vaina de deporte porque ellos patearon patearon Juan Ramón se encargó de patear los talentos reales de este negocio convencional de televisión y ahora están dando asco como decimos en el Cibao atrás de la gente Verónica ¿tú quieres poner un programa aquí? ven vamos a poner tu programa Julana ven Jenny Blanco digo Carlos y Nayoni júntese vamos a poner un programa oye así Ale Macías júntate a Harry y un par de cuero y mételo ahí busquen una hora así están ellos para que aprendan a respetar Verónica Verónica que es una fajadora ella lo que le gusta es su pelotero porque ella eso es lo que ella sueña ella falló en su primer intento le metió un muchacho ahí el tsunami le bajó a 104 millas por hora pero no hizo bien porque ella pensó seguir como ya porque ya por se actuaron bien con su moreno y se ha quedado ahí entonces ella quiere insistir ahora con un programa de crónica deportiva para seguir conquistando el béisbol el negocio del bate eso pero esperamos que le vaya bien porque ella se merece y de la mujer y de la mujer la libre toda esta junta no se soportan eso es eso es un papel oye eso es un papel la mayoría de esas mujeres que están ahí no se soporta ninguno ahí se lleva bien Moisés Moisés que que el el que cautea a Verónica Moisés Alemás si Jenny Jenny se lleva bien con Vero Jenny Blanco se lleva muy bien con Vero Jenny Blanco se lleva bien casi con la mayoría porque Jenny Blanco no es conflictiva tú no te das cuenta que a la hora de abordar un problema ella dice no se va por lo diplomático no se va el chisme la vaina ella sí pero la demás métele con toda Verónica para que tú vas a no te respondes de una vez mira tú mencionaste a Edwin Encarnación y obviamente si se menciona a Edwin hay que mencionar a su señora esposa la presentadora y productora de televisión ahora del programa Casa 2 en Caos nuestra querida Karen Jampoet ustedes saben que el fin de semana ya se hizo viral con el tema de la propiedad que adquirió en la romana verdad Casa del Campo valorada en más de 1.6 millones de dólares ella dice que ciertamente eso es de ella y que eso es de ella y que eso fue sin préstamo Ivón Ivón que fue de que con su dinero que ella no cogió un préstamo Ivón Ivón bueno pero pero puede haber sido porque ya a la hora que tú te casas el dinero de tu marido pasa a ser tuyo mira hay algo que no podemos negar ya Paul cuando se casó tenía su dinero o sea no fue que ella se casó tampoco de que una racabaca ¿tu dinero de cuándo? ¿tabes 10 millones de pesos? 5 millones de pesos? bueno mi amor pero tenía su dinerito ella estaba bien montada tenía su negocio de modelaje su academia o sea realmente hay que decir las cosas como son porque no puedo decir que ya Paul vino de la nada y de un patio y Edwin la puso bien no ella llegó bien pero para unos puntos yo vi incluso 1.7 1.7 o 1.6 millones de dólares calcula si en pesos suena bonito imagínate en dólares y diga que fue ella sola de que sin préstamo y de que sin el marido no mi amor tampoco tampoco no podemos llegar al descaro lindis mi amor somos last ¿qué tú dices viejo? la veo equivocada a las dos le voy a decir porque ella es esposa de es mi encarnación que es millonario en dólares pero saben ¿verdad? mira la calculadora ni me lo daba ay volteala me enseñaron ese truco el otro día que cuando uno va a calcular cuarto ajeno así tan grande hay que voltearla porque no cabe vertical hay que voltearla son 99 millones de pesos dominicanos oigan señores aterricen porque ella es esposa de etnia escúchame y yo estoy calculando solamente 1.650 yo no estoy calculando los 1.7 que supuestamente dicen además del otro paso de esto de aquello esto tiene un proceso todo que también cuesta dinero y eso es dinero para ella para el volumen para Edwin no pero es que ella es ella es la esposa de Edwin ella ya ahora mismo cuando Edwin para hacerla sentir bien a ella como mujer como pareja como esposa lo primero que hace es dice mi amor agárrate ese par de millones de dólares y ponte a trabajar inviértelo en lo que tú quieres esos son él le dijo esos son tuyos porque en verdad en verdad le sale a ella le sale a ella de que Edwin diga como marido porque Edwin no es verdad que Edwin lo que va a tener son 5 milloncitos de dólares con todo su periplo por las grandes ligas en los equipos que él ha participado no eso de Edwin decirle allá mira More coge 3 millones de dólares de esa cuenta y ponte a negociar inviértelo lo que tú quieras esos son tuyos es una pajita de dejarse para Edwin es una pajita y una pregunta que tú comete que tú comete los es petits